Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade Books. Hola gente, lectora y no lectora de YouTube. Como habrán podido notarlo, el día de hoy hablaremos de esta saga de la autora Becca Fitzpatrick, que si es que alguno de ustedes aún no la han leído, probablemente alguna vez hayan escuchado de ella, porque es bastante popular. Y se trata de nada más y nada menos que Hush Hush. Hush, hush, sí. Ok. Varios de ustedes, bueno, en realidad como cuatro, me pidieron que reseñe esta saga, así que decidí releerlos nuevamente ya que esta saga la había leído con anterioridad y he aquí mi opinión. Bueno, comenzamos por la parte más superficial del libro que creo yo son las portadas. Las portadas son estas que las voy a poner por aquí y captan de manera muy gráfica la esencia del libro y sobre todo de uno de sus personajes principales, quien es Patch, de quien tranquilos, que ya hablaré más adelante. La extensión de los últimos dos libros es un poco menor en relación a la de los dos primeros, pero eso es normal ya que la trama tiene que madurar, hay que profundizar en las personalidades de los personajes, en las situaciones, etc. El libro es narrado por nuestro personaje principal, Nora Gray, en primera persona, lo cual si han visto algunos de mis otros videos sabrán que me encanta. Nora comienza a narrarnos su historia algunos meses después de la misteriosa muerte de su padre. Cuando en su colegio conoce a un chico al que llaman Patch. Es gracioso como los lectores nos damos cuenta de esa creciente química y tensión que existe entre Nora y Patch a lo largo de todo el libro, pero por lo menos al principio Nora hace todo por ocultar y negar estos fuertes sentimientos bajo una máscara de indiferencia y hasta a veces de antipatía. A medida que la historia avanza nos damos cuenta de que en la vida de Nora Gray nada es lo que parece. Y este chico misterioso, Patch, está ligado a ella de una manera oscura e inquietante. No podemos esperar más de una auténtica historia de ángeles caídos, nefilins y un mundo puesto en jaque por estas fuerzas sobrehumanas en el que los sentimientos de nuestros personajes serán una batalla más que tendrán que librar. Lo curioso es que no ocurre como en la mayoría de novelas juveniles en las que es un personaje el que entra a revolucionar el mundo y la vida de nuestra protagonista, sino que Patch entra a complementar los giros y las situaciones que se van presentando a medida que Nora nos narra de una manera muy distendida y descomplicada, sin perder detalles, todo lo que ocurre en su vida. Hush Hush es uno de esos libros que al leerlos tú formas un vínculo parecido a la amistad, ¿sabes? Es como cuando escuchas a tu mejor amiga contarte los últimos chismes con todo detalle y tú estás como ¡No! ¡En serio! ¿Y qué hiciste? ¡No! ¿En serio te miró cuando los pillabas por la ventana de su casa? Ya saben, lo de siempre, una conversación casual entre amigas. Y bueno, es algo así, es uno que lo vives desde la perspectiva de la protagonista, por lo que puedes experimentar sus vivencias nítidamente a través de tus ojos. Y sus hormonas. Por otra parte, en mi opinión, la línea de tiempo que lleva la historia está bastante bien proporcionada para los cuatro libros en los que se desarrolla. Hush Hush, Crescendo, Silencio y Finale. La amistad, como dije, es sencilla, sin dejar de ser descriptiva, algo que hace que esta novela sea súper adictiva. De hecho, yo creo que hasta a las personas a las que no les ha gustado se les ha facilitado seguir leyéndola. Todo gracias al estilo jovial, audaz y divertido de la escritora. Hay muchas situaciones que te podrían hacer reír a carcajadas y, sin embargo, la sombra del drama y el misterio se extiende página tras página, intensificándose con cada libro. Y pues para esas chicas que les gustan esas escenas como de tensión, como pasionales, como candentes entre personajes, pues es súper recomendado porque van a ver muchos momentos así. Probablemente lo que más me gustó de la saga Hush Hush fueron sus personajes. Sus reacciones, sus gestos, sus diálogos están siempre a la par de su personalidad. Por lo que no encontré incongruencias en ese sentido, pero esto no quiere decir que los buenos siempre van a ser buenos y los malos siempre van a ser malos. Llegué a sentirme horriblemente traicionada por personajes con los que la escritora me había familiarizado mucho y de hecho me había hecho sentir muy cómoda que terminaban siendo unos completos... No me escenarían a verte varios personajes porque probablemente eso les expulió un poco. Así que hablaré de tres que son como los más trascendentes en la historia. Nora, obviamente, bella pero no engreída. Más bien sencilla, intrépida en sus picas, aunque terriblemente impulsiva. Este último sin embargo permite que viva muchas aventuras así que supongo que es perdonable. Patch Cipriano o Jet Cipriano ya que Patch es un apodo. Este es el crush de por lo menos el 90% de las chicas que han leído la saga. De cabello y ojos oscuros y hermosos. Esbelto, sensual, de sonrisa descarada y seguridad inquebrantable. Patch parece emanar peligro, pero ejerce cierto magnetismo insensato sobre ella. Y por supuesto, Vi, mejor amiga de Nora. Chica rubia y... grande. Descrita por sí misma como chica de curvas peligrosas. Con actitud de diva pero genuina lealtad hacia su mejor amiga de Nora. No quiero mencionar a más personajes como Marcy Miller, pero no quiero arruinarles la historia así que mejor continuemos. A mi parecer esta novela mezcla fantasía, romance, suspenso, intriga, pero sobre todo tiene muchos viajes de thriller o novela policíaca. Por lo que resulta súper enganchadora y fácil de leer, como les dije antes. Además tiene diálogos y situaciones que se me antojaron súper ingeniosos. Por otra parte, si bien esta saga personalmente me encantó, hubo ocasiones en las que de verdad que me sacó de quicio la actitud tan irracional de Nora. ¿Cómo la vi en situaciones como esta? Son las 2 de la mañana, estoy sola en mi casa y he escuchado un portazo en el piso de abajo. ¡Oh! Ahora escucho pasos. Podría ponerle seguro a mi habitación y marcar a la policía, pero... ¿saben? Tengo una idea mejor. Le pondré mis pantuflas de perrito y con la ayuda de una linterna y el primer objeto contundente que encuentre, descubriré y atraparé el entrozo. ¡Ay Dios! Tampoco me encantó que se haga tanto énfasis en que, por ejemplo, Patch, quien por lo menos en el primer libro trabajaba como mesero, luego parece haberse convertido en un magnate o algo así. Para mí no tuvo mucho sentido y tampoco era necesario hacer tanto énfasis en sus bienes materiales. Creo que esas cosas eran bastante intrascendentes, sobre todo en ciertos momentos de la historia. Y la escritora se le ocurría justo en esos momentos ponerse a escribir que si tenía esto, o que si era así, si era así. O sea, no, no me cuadro eso. Una vez aclarados estos puntos, vamos con la puntuación. A esta saga, señores y señores, le daré la puntuación de cuatro estrellas. En su género, juvenil, suspenso, romance, ángeles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien desarrollada. Me encantó esta saga y si están buscando un libro que los enganche hartísimo, tanto así que cuando lo terminan de leer todos los libros de la saga, ustedes quedan con ese vacío en su interior, pues esta saga es súper recomendable. Y bueno, chicos, ese ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado o les haya servido de algo. Si fue así, no se olviden darle monito arriba y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbete a mi canal si eres nuevo por aquí. Y suscríbete o recibirás un golpe de mi objeto continuamente. Y bueno, un enorme abrazo para todos ustedes. Y un soradito especial a todos los fans de Hush Hush, que probablemente también sean súper fans de Patch Cipriano. Besitos para todos ustedes y nos vemos en la próxima sesión de Arcades Books.